Habrían aprobado salvoconducto al equipo de María Corina Machado, refugiado en la Embajada de Argentina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sigo aquí con ustedes. Tengan muy buenas tardes. Hoy es jueves 5 de abril del año 2024. Según difundió el periodista Vladimir Villegas este martes, el régimen venezolano habría emitido salvoconducto a los seis dirigentes opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, cinco de ellos pertenecientes al partido Vente Venezuela que lidera la candidata María Corina Machado. Inminente la emisión de salvoconducto a seis dirigentes de Vente Venezuela refugiados en la Embajada de Argentina, la decisión ya fue adoptada por el gobierno venezolano y comunicada por el canciller Iván Gil al embajador argentino y a otros representantes diplomáticos expresó a través de su cuenta X. El gobierno argentino confirmó el pasado 28 de marzo opositores venezolanos se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas al tiempo que denunció un asedio contra la sede diplomática por parte de autoridades venezolanas. Los seis colaboradores cercanos a María Corina Machado se refugiaron en la Embajada de Argentina luego que otros dos jefes del comando, Henry Alviare y Dinora Hernández, fueron detenidos arbitrariamente el 23 de marzo pasado. Estos son Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales del Comando de Campaña, Magalís Meda, jefa de campaña, Humberto Villalobos, coordinador electoral de campaña, Claudia Macero, jefe de comunicación, Omar González, jefe de campaña de María Corina Machado. También se mencionó a Fernández Martínez Motola, asesor de la plataforma unitaria que apoya a María Corina Machado. Bueno, pues esa fue la noticia que se difundió el martes. Por lo visto ya pues los seis refugiados en la Embajada Argentina pertenecientes al partido 20 Venezuela de la inhabilitada candidata María Corina Machado ya tienen pues salvoconducto para así salir con mayor seguridad al aeropuerto, me imagino, y tener como destino la República de Argentina. Bueno, pues nada, esto ha sido todo de momento y nos vemos en otro contenido.